Bueno, ¿y qué te parece? Este no es el mejor helado de la ciudad, es el mejor helado del país. Te lo dije, cuando pruebes este helado es como ir al paraíso de los sabores. ¿Qué es gracioso, Luna? ¿Qué voy a hacer ahora? No lo sé, pero ni pienso que te voy a dar del mío, ¿eh? ¿Me vas a dejar sin helado a mí? Eso te pasa por distraído. No te puedo creer, no, no te puedo creer. No, 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 no. A ver, ¿quién dijo que yo era el distraído? No, bueno, o sea, lo tiré porque a ti se te cayó también, entonces como que me sentí muy culpable y entonces así nadie come, ninguno de los dos come helado. Claro, claro. ¿No será porque los dos somos igual de torpes? Claro que no. A ver, Luna, mírame a los ojos. Dime si no somos igual de torpes. Está bien. ¿Está bien qué? Tal vez sí nos parecemos un poquito, pero nada más poquito, ¿eh? No, no, espérate, ¿qué haces? No sé, te besé. Ya sé, me di cuenta, pero no, pero... A ver, yo jamás te insinué a que me besaras. ¿Pero qué, no te gustó? Mitchell, ¿cómo me va a gustar? No, no, es que, no, de verdad, me alinterprezaste todo, yo... No sé, es que pensé que como dijiste que éramos igualitos y... Sí, pero como amigos. Perdón, Luna, ¿podemos hablar esto? No, no, perdón, perdón, pero me tengo que ir. Luna, pero... No, no, perdón, 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 perd